en este vídeo rápido miraremos cómo crear un recordatorio en slack es bastante fácil por ejemplo aquí tengo un mensaje que alguien escribió bueno yo escribí pero dice acá en el texto se menciona una fecha verdad que comenzando dice el 31 de enero si yo en este momento estoy leyendo sólo por información verdad lo que está pasando en el canal esto es interesante no quiero que se me olvide entonces quiero configurar un recordatorio entonces aquí en el menú de los tres puntitos le doy clic y le hago clic donde dice recordarme esto al poner el cursor ahí encima aparecen unas cuantas opciones en 20 minutos en una hora en tres horas mañana todo esto se explica por sí mismo si le digo mañana pues me pone un recordatorio a primera hora según el horario que tengo configurado en slack el día de mañana o la próxima semana o yo puedo incluso poner una fecha fija verdad por ejemplo el 30 de enero o sea un día antes del evento o algo así en el caso mío pues voy a ponerle por el ejemplo aquí que lo quiero la próxima semana cuando le doy clic a esto me aparece un mensaje acá que lo origina el slack bot que es un robotito de slack este mensaje sólo lo puedo leer yo y me está informando de acuerdo y se te recordaré este mensaje que es un enlace a este mensaje de fulano verdad que fue el que escribió el mensaje en el canal listal que es el canal diseñadores a las nueve lunes 23 o sea en la próxima semana entonces ya está creado el recordatorio si yo me arrepentí y digo ah no mejor lo voy a cambiar entonces puedo eliminar ese recordatorio pero en este caso lo voy a dejar así y ya está creado el recordatorio cuando se dé la fecha me va a salir un mensaje acá o me va a mandar una notificación de que yo tengo que venir a ver este mensaje gracias